Un joven de 19 años fue asesinado a puñal en hecho ocurrido la tarde de ayer en el municipio de Aguachica, al sur del Cesar, en cercanías a Centrales. La víctima de este hecho fue identificada como Camilo García, la cual fue atacada con arma blanca por dos sujetos y de inmediato fue trasladado hasta el Hospital Regional José David Padilla Villafañe, pero falleció por la gravedad de sus heridas. De inmediato, la Policía Nacional inició la búsqueda de los responsables y logró capturar a uno de los agresores y el otro al parecer huyó. El cuerpo de García de manera inmediata fue inspeccionado por peritos y trasladado a la morgue del Instituto de Ciencia Forenses de Medicina Legal de Aguachica con el fin de la necropsia de rigor. Las autoridades hasta el momento se encuentran investigando el caso con el fin de dar con la captura del otro señalado y así ponerlo a disposición de la Fiscalía. Las autoridades hasta el momento se encuentran investigando el caso con el fin de dar con la captura de otro señalado. Agradecemos a la comunidad que aporte importante información para individualizar a los asesinos. Ya hay algunos elementos materiales recolectados que serán aportados a la Fiscalía, comentó la fuente judicial a este medio de comunicación.